Considerablemente desde que arrancamos este espacio, iniciamos este espacio con 20 grados, ya vamos en 26, se estima que la máxima para hoy llega hasta 32, será una jornada calurosa, con cielos despejados, sin pronóstico de precipitación, ambiente caluroso durante toda la jornada 9 de la noche y el termómetro en 26 grados. Mañana miércoles seguiremos con cielos despejados, sin pronóstico de lluvia, temperaturas elevadas, 31 la máxima, mínima de 21 y el jueves comienza a llegarnos nubosidad. Jueves y viernes aparece un 20-30% de probabilidad de precipitación por la mañana, con temperaturas máximas de 29 y 30. Los valores máximos y mínimos casi no se van a mover, lo que sí se va a mover va a ser la condición de cielo, porque para sábado y domingo tenemos ya un 40, casi 50% de probabilidad de lluvia en forma de tormentas aisladas, esto para sábado y domingo. Nos vamos con la imagen de satélite, tenemos la línea seca todavía dominando en los límites de Chihuahua y Coahuila, hay un canal de baja presión que se le suma extendido desde la mesa norte hasta la mesa central y una corriente en chorro que abarca los estados de la mesa norte y esto provoca condiciones de lluvias aisladas con tormentas en sectores del noroeste, norte y noreste del país.